Buenas tardes estimados usuarios, el día de hoy les vamos a enseñar el canal de CNN disponible en el Roku para aquellos que buscan lo que son noticias este canal lo pueden descargar con un código online o de la tienda si no me equivoco del Roku la particularidad de este canal es que el tiene lo que es CNN internacional en vivo como si estuvieran viendo por cable o por satélite o también lo tiene con los videos o clips más significativos del día para así decirlo para darles una idea vamos a verlo en vivo ahora mismo la velocidad es de 3 megas el internet para que vean lo rápido que carga está en inglés como pueden apreciar y están dando las noticias más recientes como pueden apreciar esta es una muestra en vivo ahí lo están viendo CNN en vivo lo mismo que el cable nada más que aquí por internet y gratuito lo que es el Roku vamos a pararlo y vamos a salir y vamos a enseñarles por lo menos otra opción que tienen es que tienen los video clips más significativos del día digamos ¿no? uno puede verlos y tienen la fecha todos están básicamente subidos en la nube lo ven por tema, por país, por región y uno simplemente lo que puede hacer es digamos escojo un video si quiere ver algo en particular ven la fecha le dan click y ustedes pueden escoger si quieren darle play solamente a ese video o play all que es decir va a cargar todos los videos de ese tema en particular como pueden ver la calidad es cerca de HD porque el internet es bastante bueno son 3 megas y la velocidad de esta mision es bastante rápida así que ahí lo tienen el canal CNN es un canal de noticias disponible en el Roku gratis sin ningún costo alguno no olviden visitar nuestra página web www.blimport.com o visitar nuestro canal en YouTube o nuestra página en Facebook donde siempre tenemos videos actualizados sobre todas las novedades que pueden encontrar en lo que es el Roku la próxima semana más adelante les estaremos haciendo un review de lo que es el sonido digital o Dolby Gita en el canal de Netflix y de Amazon y vamos a hacer un review breve lo que es la barra de sonido Vicio gracias